No nos regalen nada pero sí que impulsen a la juventud un poco más de facilidades. Para ciertos proyectos parece que sí que hay fondos, cuando parece que quieren traer aquí, pues la empresa de los tomates tal y cual, y luego para ese tipo de cosas tampoco veo un poco de organización o movimiento. Eso sería. ¿Qué es la construcción? Bueno, hemos hecho una gran parte de nosotros, y hemos hecho una gran parte de nosotros. De hecho, la primera parte de nosotros, en la primera parte de nosotros, tenemos una gran parte de nosotros. La primera parte de nosotros es nuestra naturaleza y es la primera parte de nosotros. No solo tenemos poquita. Pero es poquita tu flor de la paz. Y hoy que tienes la respuesta a esta ventana. El virus de la paz es importante en la gente de público. Puedes que vuelvan, pero aún no en la paz esplorba, que no se ve a la paz, no se ve a la gente de la paz, y de manera que no se hagan a la vida de la vida. Ahora, esto se hagan a la vida. Bueno, a la vida es que no se hagan a la vida, se hagan a la vida de la vida, se hagan a la vida, se hagan a la vida, y se hangan a la vida de la vida. Las personas jóvenes en bandegocia lo primordial que necesitamos es vivienda, como ha dicho Andrea, para poder independizarnos aquí y que sea económicamente asequible que lo podamos hacer para no tener que irnos a ir de las ciudades que ya bastante nos cuesta quedarnos aquí y por otra parte creo que se le da poca importancia a las actividades culturales que también son las que hacen lazos entre las personas como por ejemplo lo que está pasando ahora mismo en Espejo que ha venido un camión con personas bailando y de forma espontánea ha surgido un ambiente muy bonito y muy mágico con un montón de gente bailando y creo que las cosas son muy importantes también y hacer conciertos, actividades deportivas, arte y aventura o de todo tipo para despertar el interés de las personas jóvenes y otros públicos también pero sobre todo eso, no actividades igual de música destinada a personas más mayores que igual a los jóvenes no les tiran y prefieren irse a una discoteca pero que si no, lo contrario, que haya actividades aquí divertidas y frescas Por lo que más echen falta entre los jóvenes de todo el valle sería la comunicación entre las diferentes personas Con alguien Sí Pues nada, yo creo que a mí lo que más me gusta del pueblo, de vivir aquí es el entorno que tenemos, la tranquilidad, la gente que las relaciones son más cercanas y eso también para el día a día ayuda un montón y yo creo que para poder estar aquí a gusto y también que sea atractivo para otra gente pues hace falta que la vivienda sea más accesible y que haya una propuesta también cultural y social un poco más atractiva que no haya solo cosas para el sector más mayor o actividades de baile, de gimnasia o algo que nos pregunten que lo que nos gusta, qué tal y ofrecernos un poco algo más cultural que nos atraiga ¿Ayudas en emprendimiento como empresarios? En inmobiliario, digamos, como alquileres no existe, por mucho que haya alcaldía, lo bonito, no existe eso Bueno, a mí lo que me gusta y por lo que he vuelto a vivir aquí es que lo tiene todo me encanta el valle y creo que como yo habrá más gente que le encantaría venir, conocerlo y para eso desde el ayuntamiento deberían de mantener los servicios que tenemos y fomentar que haya más, conectar más con el pueblo, ser más cercanos y atender todas nuestras necesidades, vivienda, trabajo, cultura, todo mantener lo que hay, que es espectacular, pero dar más, que esto crezca y que la gente venga y se enamore de Valdegovia